¡Suscríbete al canal! Sin duda, el privilegio de participar en la construcción institucional fue simultáneamente un ejercicio de construcción personal, de negocios, caminos académicos, profesional y personal. La Juan y yo nos hemos construido simultáneamente, lo que genera un vínculo tan estrecho que se mantiene en toda la mesa y se refuerza con este reconocimiento. Soy distinguida de descompo, por el hecho mismo de haber encontrado en esta casa, la carne del respeto, la libertad, la generosidad, que me regalan la economía, mis colegas, a quienes agradezco empáticamente la iniciativa que hoy me tiene aquí, pasando este trabajo. Sin duda, estimulante y gratificante nos lo debemos completar invencivo, pues en servicio de premia, le damos reconocimiento para estos problemas de Dios, por más profesionales que nos puedan ayudar a encontrar un mejor sistema de comunicación. En cada una de las cuatro décadas, gracias a la libertad que la institución nos brinda, me ha permitido impulsar proyectos y construir afectos con los colaboradores con los que en cada una de las tareas recomendadas me ha logrado compartir. Fue también construyendo mi vínculo estrecho en planar la escuela, la diversidad y con el campo de la comunicación. Y el privilegio de la acción aprendida en el trabajo orecido seguramente fue la semilla que fortaleció mi convicción del valor de participar en la construcción unacional de muchas otras instituciones, particularmente en el campo académico de la comunicación. Ha sido un privilegio que debo confesar que he aprovechado plena. Para construir mi propio camino, siempre acompañada y especialmente vinculada con una fuerte raíz, con esta fuerte raíz, desde donde mi trabajo profesional sea consagrecido, especialmente cuando en un gran orgullo y en cualquier lugar donde encuentre presión y pertenencia al agua. El privilegio que la Universidad nos brinda, especialmente con el proyecto de la integración con el entorno y el compromiso social al que estamos colegados, y que de manera cotidiana llevamos acá a la tabla, ha sido el impulso que me ha entregado en mi desarrollo profesional y personal. Estoy convencida de que el trabajo con esto académico vinculado al análisis y la reflexión de las condiciones culturales, políticas, económicas y las políticas de comunicación ha determinado en gran parte el avance y la socialización de los temas que hoy son ejes, por ejemplo, de la reforma constitucional. A manera de conclusión, mis cuatro de caras de relación con la universidad Неotras, Madre de Estado, con esta distinción, son un espacio de tiempo llenado de realizaciones, expectativas, recuerdos, apego, satisfacciones, plenitud, esperanza, solidaridad, sueños, distinciones y un arte y larguísimo, etcétera, que sólo puede resumirse en una Gracias por ver el video.